¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estoy Sonic, Yoshi, T-Tel, Nightmare Sonic, wow, que caro malvado, y Sonic, wow, que bonito, ah, esto, estos son los todos, ah, aquí está el billete, Sonic, Sonido, Nightmare Sonic, Sonic, ah, que no tengo que hacer, Nightmare Sonic, Pepa, 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 y aquí está tanto malo así con tu penglet sgs 28 con de sonic este son los 30 sony pero este son en la película está bien chido la película mentira mentira sony 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 salvando a la tortuga y este también wow así que tiene un buen diseño y miren este esta guachada mira no era tan flaco sus patas miren ese está seco mira este sony y este sony y este sony este es robot sony robot 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 en la película con con lord don don tenemos sony otra vez los personajes el lobo este es winder sony este es neymar sony pero miren otro doctor golly y ese este sony sony 4 sony 4 otro y ese aquí están los otros aquí está ah todos los 3 que existieron todo este es cromer pero no lo dibujé igualito esta se no me no ves hoy hay un funky hue sony ah da feya perico peripe eso bien this sony 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 y aqui Y Fire Sonic 4, 3C de Fire Sonic Mania Poliburus. Sonic, Sonic, Taze, Sonic, Taze, Pantone, Sonic con la tortuga, Sonic, la película del veneno, Metal Sonic, Metal Sonic de Estados Unidos, Metal Sonic de Australia. Este es Metal Sonic de Sonic, este es Metal Sonic de Sonic la película. Aquí va a dibujar Félix Mania Poliburus. Este es Sonic, este es el logo de Sonic, Sonic Boom. Aquí está Sonic, y el otro Sonic, y el otro Sonic. Aquí está Sonic, antes estaba Sonic. Este es Metal Sonic, este es Metal Sonic, y el otro Sonic. Y el otro Sonic, todos los Sonic que existían. y sonidos sonidos pero está reparado con el salvaje sonidos el mergón de sony este sony con chavos son y está 17 gol de sony estamos aquí entonces denle like a la campanita y suscríbase para ver mis vídeos hasta el próximo chao